Sigue, 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 bailando, sigue, gozando el ritmo para ti Los Tropicalísimos, del Fícaro Y vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la chipia dos horas Ay mi lora, ay como un perro Y como llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás mojado y ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que te he sentado sobre esa piedra Si te preguntas, ¿para qué se ve en la tierra? Tengo un buquete en mi pantalón Vos estás tan fría, cobrándome de mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la chipia dos horas Ay mi lora, ay como un perro Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás mojado y ya no te quiero Y ya, ya no Tú me dijiste chiquilla, no te quiero nada, nada Tú me dijiste, ya no te quiero Con las manos arriba, las manos arriba Zumba, 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 zumba La otra noche te esperé bajo la chipia dos horas Mi lora, mi lora, ay como un perro Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Desde el cielo, tú eres una estrella Una estrella roja que todas se le imaginan Si le preguntan, para qué sirven las guerras Tengo un buquete en mi pantalón Vos estás tan fría, como la neve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la chipia dos horas Mi lora, ay como un perro Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y ya, ya no Y ya, ya no Y ya, ya no Y ya, ya no Muevelo 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 Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Cintura, mamita Rica, petadita Y siga, siga, siga bailando Últimamente un buquete que se llama La ropa marido Vaya Mueve la cadera Ay, que tiene ella Dinero Porque tú la comparas conmigo Si tú eres una señora Y ella es un caso perdido Que no ves Que tiene ella Mueve la cadera Mueve la cadera Porque tú la comparas conmigo Si tú eres una señora Y ella la roba a un marido Que no ves Es una cualquiera Es una cualquiera Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te inventa No puede compararse Nunca, nunca A una señora De respeto como yo De respeto como yo Manos arriba Y cómo goza Y cómo goza Ay, que te bella, por ejemplo la comparas conmigo Si tú eres una señora y ella es un caso perdido Que no ves, que te bella, por ejemplo la comparas conmigo amor Si tú eres una señora y ella es la ropa marido Que no ves, que es una cualquiera, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te inventa No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú Esa es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te inventa No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como tú Ay, quédate con ella, no vale más que yo Mueve la cadera, mueve la cadera, cintura, cadera, mueve la colita mamita rica Y cena, cena Y cena, señores Vaya piano, vaya piano, vaya piano, vaya piano ¡Vaya piano, vaya piano! Y esta va pa' todos los robamareros Las brincacerdos ¡Hey! ¡Hey! A esa beisima te invitan A esa beisima fiesta Con cariño Los Tropicales Que vamos a el hícaro Para ti A esa beisima te invitan A esa beisima te invitan